Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Zona Love, el programa oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol, todos los jueves a las 10 de la mañana. Hoy con la cita muy temprano para que ustedes se informen de todas las novedades y actividades de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hoy con invitados muy especiales y por supuesto para tocar temas de interés de todos ustedes los amantes del fútbol aficionados. La dirección general de este espacio, como siempre, de Daniel Urrea Muñoz y con el saludo de una vez para todos los miembros del comité ejecutivo encabezado por Jaime Herrera y por supuesto por nuestro director deportivo, Joan Molina. A todos, a todos un saludo muy especial. Don Gustavo Baquero, bienvenido, ¿cómo le va, señor? Bueno, para ahí que tuvimos ahí el problemita con Gustavo Baquero. Hola, Camila, ¿cómo le va? Hola, Gio. A todos los que a esta hora ya se conectan a Zona Love, al programa, para que se enteren de todo lo que está ocurriendo con la Liga. Y ya tenemos nuestro primer invitado en línea y se trata de José Fernando Londoño. Él es el vicepresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol y todos estos días de cuarentena debido a la pandemia, pues han estado muy activos todos los miembros del comité ejecutivo porque los clubes han estado muy de cerca, muy informados y ahora con reuniones virtuales. José Fernando, buenos días. Bienvenido a Zona Love. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Giovanni, Camila, Tavo, Daniel y a toda la familia de la Liga. Un cordial saludo, un abrazo. Aprovecho pues para felicitarlos como por el buen trabajo que vienen realizando desde la Unidad de Comunicaciones de la Liga, que han tenido como no solo muy buena visibilidad, sino también que han tenido muy informado y muy presente a toda la familia del fútbol y eso ha sido muy positivo en tiempos de cuarentena, ese trabajo esmerado que el equipo encabeza, Daniel y que ustedes también lo vienen haciendo, ha sabido liderar y por supuesto ha sabido visibilizar felicitaciones de antemano por ese buen trabajo que vienen haciendo. La primera inquietud tiene que ver con las reuniones que ustedes están haciendo de manera virtual con todos los clubes del Departamento de Antioquia y los de las subregiones inicialmente. Entiendo que esta semana se hizo Urabá, está muy pendiente del tema del Oriente, del Bajo Cauca y demás. Temas como protocolos de bioseguridad, como informes deportivos, como capacitación, estrategias de solidaridad, informes regionales, el tema de la asamblea y algo muy importante, José Fernando. ¿Qué se está hablando para el día D, aquel día cuando se va a volver a las canchas, a los entrenamientos y por qué no, a la competencia? Bueno, sabemos que los clubes han tenido pues una serie de preocupaciones, de angustias y de incertidumbres, no solo los clubes en el tema del fútbol, sino en términos generales, hay una incertidumbre de país en lo referente a lo económico, en lo referente al desarrollo y a la normalización de las actividades. Por eso entonces, nos estamos reuniendo. Esta semana, lunes, estuvimos con los clubes del Oriente, ayer estuvimos con los clubes de Urabá. En este instante estamos empezando conexión con los clubes del sur de la área metropolitana. En la próxima semana vamos a tener los del norte y dos sesiones donde vamos a dividir por la cantidad los clubes de Medellín. Lo que estamos haciendo básicamente es un poco reportando algunos avances en actividades como las que vos acabas de mencionar, pero también dando como esa parte de tranquilidad de que la liga está abierta, está funcionando, está pensando alternativas, está pensando posibilidades. Y en ese punto de cómo retornar, eso es como cuando uno toma un bebecito que uno no sabe cómo lo tiene que coger, que uno realmente, entonces, cómo tenemos que salir, seguramente nos vamos a ver hasta torpes cómo se van a implementar los protocolos, porque nos va a implicar cómo entrenar a distancia, cuál es el espacio que hay que dejar entre, cómo es el protocolo de bioseguridad para los escenarios, para poder tener el ingreso, aquellos que son cerrados y tienen camerinos, aquellos que son abiertos, y la gente se cambia pues como en unos espacios libres, abiertos. ¿Cómo son esos protocolos? Eso los estamos construyendo, en eso la asesoría del doctor Federico Upegui ha sido muy importante como para poder recoger lo que en términos macro y de protocolo nacional e internacional siguen implementando, pero también entendiendo cuáles son las características propias. también cuidando el componente físico, entonces, cómo va a ser los retornos a competición para que en el afán de volver no vayamos a cometer el error de atomizar torneos en donde con competencias muy próximas los deportistas se nos puedan lesionar. Entonces, digamos que el proceso de adaptación, de acondicionamiento, como una especie de pretemporada, va a ser importante para eso. Y, por supuesto, ir entrando poco a poco en confianza, esto yo lo pongo análogamente como quien retorna a una lesión, ¿cierto? Cuando vos después de una operación de hombro, como me ha tocado a mí, si he operado los dos hombros, y vas a retornar de nuevo a competencia a las canchas, pues uno entra con temor, uno entra como con los movimientos un poquito medidos, uno trata como de racionalizar mucho cómo está ejecutando cada cosa. Y yo creo que en eso también, cómo entran los equipos, cómo se ubican, y ya digamos que en el juego se irá soltando cada cosa, pero seguramente va a ser, además de novedoso, paradójico y particular, esa cosa, porque para todos va a ser nuevo, pero yo creo que va a primar como esa alegría de nuevo del contacto, esa alegría de... Y vamos a tener como unas sensibilidades distintas por el sonido del salón, por el balón, por el sonido de los que vayan a acompañar, como otra vez la textura de los campos de juego, de la arena, de la grama, de la sintética. Creo que va a ser una reexperimentación interesante, que va a tener sus precauciones y sus temores, pero que en eso seguramente nosotros vamos a ser muy responsables, cumpliendo como con todas las precauciones, muy responsables solidarizando y sensibilizando a los clubes del cumplimiento. Creo que no solo se trata del tema de espacios, sino como que todos los actores del fútbol realmente nos pongamos la camiseta al autocuidado, y en eso van a ser fundamentales los clubes al interior de la sensibilización y el acatamiento de los procesos y procedimientos, como para que podamos volver a disfrutar del fútbol y poder ir superando la pandemia poco a poco. José, yo creo que todos estamos emocionados ya de volver a la cancha, de volver a las tribunas, pero queremos saber un poquito de qué es lo que más se preguntan todos los presidentes de los clubes, qué sugerencias les han dicho. Lo primero, y esa es la pregunta irrespondible, que es cuándo, ¿cierto? Nosotros sí lo que tenemos claro es que tenemos unos calendarios alternativos, de acuerdo a como vamos viendo, que se va presentando también como las políticas nacionales y departamentales y municipales al respecto, ¿cierto? Entonces, hay unos protocolos en donde se está mirando el tema de agosto, se está mirando el tema de septiembre, se está mirando cuáles van a tener autorización para salir antes y luego para salir después, en términos, digamos, de los mayores van a estar habilitados primero que los niños, entonces podemos abordar primero unas categorías mayores y luego con los niños, seguramente se nos va hasta el próximo año el calendario. Bueno, tuvimos interferencia. De esta fecha, pues partamos de una base, ni el gobierno nacional tiene en este momento una fecha. La fecha nadie la sabe en este momento José Fernando, no le quema la menor duda que en este momento nadie sabe la fecha y creo que el tema es tener paciencia, José Fernando. Yo creo que es ir paso a paso, ya el gobierno nacional ha manifestado que a partir del primero de junio, pues habrá otra clase de gente que va a volver a laborar y poco a poco va a ir saliendo la gente a las calles. Pero yo soy del pensamiento suyo, yo creo que agosto, septiembre, por allá, apenas yo creo que van a dar los permisos para comenzar a entrenar. Y yo creo que mantener la unidad de los clubes a través como del entrenamiento remoto, yo sé que desgasta no tener la misma proporción del campo, pero por lo menos físicamente algo te mantienes, pero hay algo además de lo físico, y es que te permite estar en contacto como con tus compañeros, con el club, como con la coordenada fútbol, muchos clubes vienen haciendo charlas, conferencias, y eso mantiene viva como la voz alrededor de la pelota, alrededor del fútbol, y creo que es momento para temas de fútbol e historia, de psicología del deporte, temas de fútbol y cultura, temas de fútbol y literatura. Creo que es un momento que se nos presta para que también miremos el fútbol en la dimensión adicional al contexto de la cancha y entendamos que es un fenómeno social y que es por eso que impacta como impacta. José Fernando, podemos hablar, porque yo creo que a nadie le han quitado el derecho a soñar, de más o menos estar pensando en volver a la liga antioqueña de fútbol, a las instalaciones físicas, o está muy lejos todavía. No, esa sí se ve un poco más cerca cuando, digamos, nos habilita el gobierno nacional para poder salir, ¿cierto? Sin embargo, nosotros lo que estamos analizando muy bien es ver qué tipo de trámites y procedimientos se pueden seguir haciendo de manera remota, ¿cierto? Entonces, no es muy bueno tener la liga abierta y que podamos ir, pero también a qué necesaria, inevitablemente tenemos que ir y qué cosas podemos ir. Bueno, estamos con José Fernando Londoño, el vicepresidente de la liga antioqueña de fútbol. Remate su respuesta, por favor, José Fernando. Estamos hablando de ajustar los protocolos de bioseguridad adentro de instalaciones y que vamos a analizar muy bien, sobre todo, qué cosas podemos seguir haciendo remotas para no exponer a los clubes y para no exponer a nuestros funcionarios. Perfecto. Muy bien. Y ya con el deporte... José Fernando, muchísimo por haber estado con nosotros. ¿Sí? No, que yo iba a hacer una contación, que ya incluso con el deporte se estaba mirando la posibilidad de cómo pueden empezar a retornar algunos entrenamientos de selecciones y creo que eso, así sea con pocos, creo que eso también empieza a dar como otra ilusión. Qué bueno. José Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros y le damos paso para que comience la charla de hoy con los clubes del Departamento de Antioquia. A todos los clubes, muchos saludos y muchos éxitos con la reunión del Comité Ejecutivo hoy con los clubes. No, muchas gracias a usted, Giovanni, al equipo de comunicaciones. Perfecto. Muy amable a José Fernando Londoño, el vicepresidente de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hemos tenido hoy alguna clase de inconveniente leve en el tema del internet, pero bueno, aquí seguimos al frente de la pantalla del Facebook Live de la Liga Antioqueña de Fútbol. Otro tema muy importante y tiene que ver, Gustavo y María Camila, con el Fútbol Sala. Ya en instantes vamos a tener un invitado especial porque por estos días estamos hablando no solamente de capacitación, sino también de seminarios. A ver qué tal tenemos ya suerte con Gustavo Vaquero. Gustavo, adelante. Hola, Gio. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Aquí atento a las palabras del vicepresidente José Fernando Londoño en esa bonita labor que van realizando con nuestros directivos antioqueños a diferentes subregiones. Ya metiéndonos en este tema de Fútbol Sala, Gio, ayer se llevó a cabo un seminario importante, los seis momentos en el Fútbol Sala, con unos ponentes de lujo, del que todos los invitados, televidentes del departamento, pudieron hacer parte de ese importante seminario. Bueno, a propósito del Fútbol Sala, también nos envía ya un saludo Rubén Darío Suárez, que está muy pendiente también de nuestro espacio, del Facebook Live. Ya hemos retornado nuevamente con Camila Sañudo, que nos va a dar un adelanto del invitado que vamos a tener y, por supuesto, de los temas que vamos a conversar. Claro que sí, Gio, y es que es el entrenador de la selección Antioquia de Fútbol Sala. Muchos lo conocen, es Edison Zapata. Él ayer, en el seminario de los seis momentos del Fútbol Sala, como lo mencionaba Tao, fue uno de los ponentes, donde trató un poquito de temas como las transiciones ofensivas y todo lo que tiene que ver el ataque de los jugadores. Pues cuando poseen el balón y dijo frases muy interesantes, es que mientras el equipo esté atacando, todo pues no hay ninguna posibilidad de estar en peligro. Entonces, es una persona que tiene muy buen conocimiento del Fútbol Sala y que en el equipo de la liga, encabezado por Rubén Suárez, están tratando de que se oiga, de que ese deporte salga a la luz y tenga muchos más aficionados, muchas más personas que les interesen por jugar este deporte. Qué bueno, vamos a tenerlo en instantes como invitado especial al profesor Edison Zapata, ya está conectándose, ahí está conectado desde el inicio de nuestro espacio, y al profesor Edison Zapata con el saludo muy especial, pues hombre, preguntarle para que nos refresque un poquitico de las frases y los contenidos que ha tenido en este seminario virtual. Muy buenos días, profesor, bienvenido a Zona LAF y qué nos puede contar a manera de resumen de este lindo seminario que se viene realizando con la Liga Antioqueña de Fútbol. Muy buenos días, Giovanni, a Gustavo y a Camila, pues muy agradecidos por la invitación, invitar a todos los oyentes para que continúen el programa de Zona LAF, que es un espacio de construcción, de retroalimentación y de encuentro con la Liga Antioqueña de Fútbol. Muy contentos, estamos muy contentos con ese seminario que iniciamos el día de ayer, porque fue solamente el inicio, el contacto que vamos a tener con nuestros técnicos de las diferentes regiones de Antioquia. Estuvimos participando cerca de 86 personas desde el inicio con aquellas personas que se quieren vincular a este proceso de la modalidad de Fútbol Sala liderado por la Liga Antioqueña y que estos encuentros permiten hacer un diagnóstico además del estado del arte y cómo estamos a nivel de Fútbol Sala en las diferentes subregiones. El día de ayer, particularmente sentimos como equipo de trabajo la Comisión Técnica de Fútbol Sala que estuvimos liderando el proyecto, sentimos una emoción particular porque sería compartir los conocimientos que tenemos con aquellas personas que lo están solicitando. Los seis momentos del juego queríamos antojarlos para que nuestros oyentes y participantes le dieran la importancia a cada fase, a cada momento que se vive en el juego y cómo hay que potenciar cada una de ellas para poder volvernos competitivos porque estábamos hablando de un nivel superior, los niveles de conocimiento de los profesores a cargo pues así lo lo permiten y también nos va dando la idea de cuáles son las necesidades. Estamos en este momento pensando que si nosotros podemos dar la lógica del juego, los principios del juego, los fundamentos del juego, toda esa parte conceptual va a generar una inquietud y va a motivar a estos técnicos para que nos preparemos y nos consolidemos porque hay mucho conocimiento en nuestras regiones, tenemos unos equipos de líderes que están haciendo muy buen trabajo, ellos necesitan el apoyo de nosotros. Ayer tocamos como primer momento el momento de la fase defensiva, ¿cierto? Cómo hacer el equipo cuando no tenemos el balón expuesto por el profesor David Sánchez y encontramos que hay muchas posibilidades para podernos defender bien, ¿cierto? En la no tenencia del balón. Pero también cómo pasar a esa transición ofensiva a la defensiva, cómo hacer para reagrupar y reordenar el equipo. El profesor David Sánchez nos mostró varias estrategias desde cómo marcar uno contra uno hasta finalizar cómo marcar cinco contra cinco incluyendo diferentes variables. Claro, es que ese es el jugador número uno, el jugador número uno y que lo tenemos presente desde la disposición táctica. Nosotros empezamos con un uno dos, uno uno, donde siempre contamos al portero como el primer jugador de campo, porque por cierto es un deporte que le da una dinámica con el portero que es lo que lo hace espectacular además. Luego pasamos a una parte ofensiva como Camila ya lo resumió muy bien. Me encanta porque se ve que estuve en la conferencia muy atenta y donde la actitud y el pensamiento analítico para el ataque es supremamente importante y unas transiciones muy rápidas para conseguir el gol. Luego el profesor Osmar Fon Negra quien es nuestro maestro de los mejores referentes y no tal vez el primero que tenemos en Colombia nos hizo una exposición muy dinámica sobre las AVP que son las acciones a balón parado lo que llamaríamos la táctica fija que en este deporte definen títulos porque hay que tener la frialdad la sincronización y la determinación de movimientos perfiles y aprovechamiento de cualquier descuido del rival en una situación de marca para concretar un gol que te puede dar el título porque es un es un deporte profe muy de de mucha inteligencia pero a la vez de mucho estado físico porque se trabajan todas las valencias físicas un jugador de fútbol sala está en todos los terrenos aunque debe mantener un orden está en todos los sectores de la cancha no solamente en todos los sectores sino cumpliendo todas las funciones tareas aquí hay tareas de acuerdo a la fase que se esté viviendo donde es protagonista con el balón protagonista sin el balón y también hace unos unos momentos pasivos de distracción y esos movimientos son inteligentes o sea cuando un jugador en fútbol sala está quieto téngale miedo siempre y cuando ya vaya a desarrollar una acción posterior pensada planificada y consciente porque lo contrario un jugador para el fútbol sala no sirve precisamente por la movilidad que se requiere en todas las fases del juego y eso ayer lo mencionaba diciendo que en Antioquia hay jugadores que están muy bien preparados que tienen ese poder de actuar en diferentes zonas de la cancha y que eso es lo que se necesita un jugador que sorprenda al equipo rival claro la posibilidad que nosotros tenemos con la creatividad del jugador antioqueño es que aparte que somos una raza o una cultura de supremamente disciplinados en lo táctico tenemos esa riqueza técnica que nos permite sorprender en situaciones cerradas de juego hemos hablado de los jugadores que nosotros acá en Antioquia exportamos el caso ahora de Jorge Jorge Cuervo y Felipe que andan en Argentina y que se están disciplinando al fútbol internacional porque tiene otras demandas ¿cierto? nosotros estábamos invitando ayer a los técnicos que no podemos seguir haciendo una competencia únicamente casual recreativa sino que hay que hacerla con todo el profesionalismo y pensando siempre en los altos logros para que ahora que nos están abriendo el camino de exportar jugadores estos jugadores de Antioquia puedan despliegar toda esa capacidad técnica que tienen y eso es fruto profesor Edison Zapata de la buena técnica con la que crece el futbolista y el jugador de fútbol sala en Antioquia yo siempre he manifestado que el jugador de fútbol sala debe tener una técnica demasiado depurada más que la de un futbolista porque tiene que utilizar permanentemente la planta el borde interno tiene que utilizar permanentemente la pegada y la depuración de la técnica en el futbol sala es impresionante claro nosotros somos gratos yo creo que las personas que estamos incursionando ahora en el futbol sala en Antioquia tenemos una gratitud inmensa con el fútbol de salón lo que llaman coloquialmente microfútbol porque claro de allí está instalada para nosotros el ADN la genética de ese buen dominio de esa buena técnica y el fútbol callejero que la adquirimos claro y la calle nosotros y hay más canchas de fútbol de salón en Medellín que canchas de fútbol en cada barrio hay una dos y hasta tres canchas y estamos hablando de una ciudad que tiene 21 comunas ¿cierto? o sea 16, 15 corregimientos y en todas ellas hay hay una placa deportiva por cada sector hay una placa polideportiva y allí lo que más se practica es fútbol de salón ¿cierto? y no dejemos que solo perdón profe los barrios pues como Cal como tal sino también las unidades residenciales que tienen cancha la cancha es de micro con el aro de baloncesto pero por lo general son canchas de micro claro son escenarios polideportivos para que se puedan hacer varias prácticas pero que nosotros tenemos muy enraizado pues el tema del fútbol de salón y que agradecemos pues este monagrativo muy grande pero entonces en el fútbol sala viene una transformación porque desde que la FIFA optó del fútbol sala como una modalidad una disciplina particular pues tiene unos componentes que hemos venido transformando y que van a ayudar al desarrollo del deporte en nuestro país seguramente pues profesor muchísimas gracias por habernos acompañado muy importantes sus charlas a través de la virtualidad con la liga antioqueña de fútbol nos vamos a seguir enriqueciendo con esto del fútbol sala así que en otra oportunidad seguiremos hablando tendido acerca del fútbol sala muchísimas gracias por estar con nosotros Giovanni Camila y Azonalab muchas gracias por tenernos en cuenta y por darnos la oportunidad de emerger como esta nueva propuesta disciplinar muchas gracias que estén muy bien perfecto muchísimas gracias al profesor Edison Zapata yo creo que muy enriquecedora Camila la charla con el profesor Edison Zapata es uno de los técnicos que sin lugar a dudas sabe mucho de este tema del fútbol sala y hablando de la parte física hablando de sus orígenes hablando por supuesto de la fundamentación técnica y todo lo que tiene que ver con el fútbol sala que es un deporte que la verdad es es un espectáculo para poderlo observar alguna notación más en torno al fútbol sala Camila claro que sí invito a todos a los que nos están oyendo y viendo que por favor se unan a la segunda sesión del seminario los seis momentos del fútbol sala yo ayer hice parte del seminario es un rato muy muy pues muy productivo donde uno y agradable sí donde uno aprende un poco sobre ese deporte que muchas veces pasamos por alto porque hay que decirlo se rige es fútbol pero hay modalidades del fútbol que van para largo y con mucho talento acá en Antioquia bueno Gustavo ya nos queda poco tiempo y yo creo que amerita este tiempo hacer un pequeño resumen acerca de la ELAF el torneo que se está haciendo virtual con la liga antioqueña de fútbol más de ciento ochenta participantes y la gente está disfrutando del fútbol virtual con su consola así es Gio ya se cumplieron dos jornadas de esta liga ELAF entre todas las consolas del departamento antioqueño en total son doscientos cincuenta y seis participantes Gio no me digas sí sí bastantes como datos curiosos de esos números de esos doscientos cincuenta y seis solo tenemos una participante femenina una mujer Natalia Chavarría de Atlético Nacional esta chica de veinte años que también ha vestido la de la selección Antioquia será la única mujer que se atrevió a desafiar a todo este departamento para conquistar esta liga Hola y tuve la posibilidad de ver que hay un niño de siete años participando de uno de los clubes de la liga antioqueña de fútbol así es de menores es más chico Joshua qué maravilla Joshua Correa es de nuestra escuela LAF es alumno de nuestra escuela LAF este delantero de siete años ha preparado muy bien estas semanas con su padre con sus vecinos y dice que no le teme a la edad Gio y por ahí también tenemos uno de cincuenta y cuatro que se suma al torneo no me imagines bueno los televidentes y nuestros seguidores del Facebook Live deben entender que estamos haciendo este espacio a través de la virtualidad por allá escuchan un carro por allá escuchan un perrito por allá escuchan cuando Gustavo tiene que incomodar al gatico así que no hay ningún problema esto es en vivo y en directo y no hay ningún problema quieren aparecer en zona por ejemplo Teo mi perro que es el que está ladrando en este momento quiere hacer parte del programa y el gato de Tavo ¿cómo se llama el gato de Tavo? es una gatica se llama Javi y le gusta hacer el programa conmigo estamos muy pendientes de la liga E cuando vuelva la gatica no hay ningún problema la deja ahí a un ladito hola Tavo entonces tendremos programación todo este fin de semana de la ELAF así es Gio recordemos que tendremos siete fechas en esta primera fase en la fase de grupos hoy se completará la tercera es decir la cuarta logaremos el sábado la quinta el domingo y el día martes finalizaremos esta fase de grupos tendremos un día de descanso que será el miércoles y el jueves iniciaremos con la fase de eliminación directa es decir partidos únicos y el que gane ese partido seguirá avanzando en el torneo ¿ha estado parejito el torneo o hemos tenido goleadas? mire Gio estas dos primeras fechas y ha como marcado una tendencia de los jugadores que quizá tengan más posibilidad de llegar a otra ronda hay jugadores que ya ganan los dos partidos tenemos resultados hasta 13-0 que han sido digamos más abultados también tuvimos un 14-1 el día de ayer pero en general son partidos muy reñidos y los grupos son cerrados yo creo que a partir de mañana ya empezaremos como a ver que se irán perfectando para clasificar la siguiente fase de todas maneras a través de los boletines y de todos los canales digitales de la liga antioqueña de fútbol y las redes sociales les vamos a estar informando a ustedes los amantes del fútbol aficionado y de todos los clubes del departamento de Antioquia y mucho más con los integrantes que están participando bueno estamos llegando ya a zona de reposición nos está acabando el tiempo de zona LAV así que vamos a tocar algunos temitas de manera muy rápida para que vamos evacuando los mismos por ejemplo yo comienzo con el primero y es la felicidad lo acaba de decir el vicepresidente José Fernando Londoño que yo creo que muy pronto estaremos abriendo las instalaciones de la liga antioqueña de fútbol por supuesto cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que la capital de la montaña pues exige y el gobierno nacional para que las empresas estén nuevamente elaborando así que es una muy buena noticia el hecho de que muy pronto estaremos nuevamente en nuestras instalaciones claro que sí así es pregunta mucho este tema dale Cami no pues les quería contar que también una de las nuevas noticias pues y que ya muchos saben es que las capacitaciones LAV el curso de formación para técnicos de fútbol de la liga ya renovó va a pasar su segunda semana inició el ciclo 26 sí bueno mientras que vuelve María Comila con 360 alumnos sí vamos a completar lo que decía Cami que es bien interesante mucha expectativa tenía la gente quizá porque inició un poco tarde este ciclo y vamos a darle claridad a esto es que cambiamos mucho el tema de los docentes tenemos muchos nuevos profesores en nuestros módulos entonces mientras se ajustaba esto mientras se iniciaban los talleres por eso que iniciamos un poco tarde pero lo decía Cami 360 alumnos que desde este lunes me incluyo porque yo también estoy en el curso empezamos este estudio de manera virtual más o menos hasta el mes de junio donde a mediados del siguiente mes se cerrará este ciclo y se abrirán las inscripciones para el siguiente módulo ya que hay muchos interesados usted sabe Gustavo que va a pasar el primero de junio más o menos lo sabe cuénteme cuénteme pues le quiero contar que el primero de junio va a ser el lanzamiento de la nueva página oficial de la liga antioqueña de fútbol detalles la próxima semana solamente les dejamos el tema ahí en punta para que sepan que vamos a lanzar la nueva página de la liga antioqueña de fútbol ah y este fin de semana que pasó bien de parte del parqueadero de la liga antioqueña de fútbol que sirvió como lugar para recoger todos los elementos que llevó la gente en la Donatón ¿no? Fuimos centro de acopio en este deportón así se llama este evento para colaborarle a nuestros deportistas hacia nuestros entrenadores de la ciudad de Medellín tuvimos una buena acogida durante todo el fin de semana en la liga en los otros diferentes centros de acopio de la ciudad a propósito también se llevaron a cabo en el municipio de Bello precisamente en cabeza de Jorge Ríos la liga sigue mostrando su compromiso para superar esta crisis que de a poco va llegando a su fin y también de parte de Guillermo León Zapata del Club Boca Junior del municipio de Bello Club del Boca que también estuvo muy al frente de esta Donatón en el municipio de Bello pues yo creo que por hoy ha sido suficiente Gustavo ya el tiempo se nos ha acabado nos acaba de escribir Rubén Darío Suárez y nos dice que el programa es muy bueno pero que es muy cortico que lo debemos de hacer de una hora nos dice Rubén Darío Suárez pero eso ya lo determinará nuestro director Daniel Urrea Muñoz Gustavo un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a usted y solicitarle las excusas a los televidentes por diferentes temitas hoy de dificultades técnicas pero siempre agradeciéndoles ese apoyo que todos los jueves nos brindan aquí en Zona Laf un saludo para usted y por supuesto para todos los miembros de esta familia Laf perfecto muy amable Gustavo a María Camila Sañudo que también tuvo su problemita con el perro y con el internet así que no hay ningún problema la próxima semana estaremos nuevamente con Zona Laf el espacio oficial de la Liga Antioqueña de Fútbol la dirección general de este espacio Daniel Urrea Muñoz saludo para todo el comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol que está trabajando fuerte para retornar y para estar con todos los clubes de una manera muy fraternal la próxima semana estaremos nuevamente con Zona Laf un abrazo para todos chao